En la manera de llover En la manera de llover Quien gusta más que mi vida Banda un amor sin medida En la manera de llover En la manera de llover Quien me quedan más que un sueño Má propor y déjame Buscándo Cá por en nega Diga perto de mí Fica siempre así, baby Oh yeah Voy a fofo, voy a lindo, voy a todo que me diera crecer Voy a fofo, sincero, voy a todo que me salta a dober Voy a fofo, voy a lindo, voy a todo que me diera crecer Voy a fofo, sincero, voy a todo que me salta a dober Baby, c'est ma vie que tu tienes entre tes mains Pour toi, je pourrai changer, à toi défendre mon destin Tu sais que je ne suis rien sans toi Je sais que t'aimes pas quand j'dis ça, j'aime pas l'idée de te perdre et J'veux juste rester à tes côtés Chaque jour qui part, j'ai peur, tu sais Que tu te lases mes secrets, ma vie s'anime dans ton sourire Mon cœur s'éteint si tu soupires, écoute-moi Voy a fofo, voy a lindo, voy a todo que me diera crecer Voy a fofo, sincero, voy a todo que me salta a dober Voy a fofo, voy a lindo, voy a todo que me diera crecer Voy a fofo, sincero, voy a todo que me salta a dober Quanto más o daré, te n'ai vu, nani a la debo, kinkre Quanto más o daré, te n'ai vu, pangama, benabo, kinkre Quanto más o daré, te n'ai vu, panama, benabo, kinkre Fofo, dis-moi mon bébé que tu veux me protéger de tout Tu sais, dis-moi mon amour que tu m'aimes et pour toujours Tu serais prêt à tout Voy a fofo, voy a lindo, voy a todo que me diera crecer Voy a fofo, sincero, voy a todo que me salta a dober Voy a fofo, voy a lindo, voy a todo que me diera crecer Voy a fofo, sincero, voy a todo que me salta a dober Sincero Voy fofo, voy lindo, voy duro que voy hasta que tengo Voy fofo, sincero, voy tan duro que el que se hasta yo bebo Gracias por ver el video